Muy buenas noches, barranquillero, barranquillera, soriera, soriero, familia, amigo y visitante. Bienvenidos al comienzo de la fiesta de Barranquillo Andrés y Soria 2023, en honor de nuestra Inmaculada y San Andrés. Bueno, esto no lo tenía escrito, pero quiero decirlo, espero no emocionarme. Este pregón va dedicado a una persona muy especial, a esa mujer que me dio la vida, a mi madre. Me emocioné. ¿Por qué? Porque ha hecho un gran esfuerzo para estar esta noche aquí. Gracias, mami. ¿Dónde estás? Madre mía, ¿hasta que no ve? En primer lugar, agradecer especialmente a la comisión de fiesta por invitarme a hacer este año el pregón. Quiero decirles que para mí es un orgullo ser la pregónegra, aunque me han dado un papel muy importante. Pero es todo un reto. Miren que me gusta hablar como los peres, pero con tanto público es diferente. Pero yo, por mi pueblo, hago lo que haga falta. La comisión dice que me eligieron de pregonera porque año tras año estoy a piñón en cada acto. Decirles que para mí es un placer estar echando una mano en lo que se pueda. Estar ahí detrás, haciendo los preparativos antes y durante la fiesta con mi gente, eso me hace feliz. Bueno, creo que todos y todas me conocen y quien no me conozca, soy la hija de Estrella Pérez Marrero y Cristóbal Saavedra Pérez. Mis padres son unas personas luchadoras y con un gran corazón. Nacieron y se criaron en este pueblo y por motivos de trabajo tuvieron que irse a vivir al sur, a Montaña de la Arena. Allí nací y me crié con mis tres hermanos, Joaquín, Agustín y Verónica. Aunque ellos viven aquí y yo en vecindario, pero me siento barranquillera. Gracias. Recuerdo desde muy pequeña, cuando mis padres terminaban la zafra, es decir, los tomateros, nos veníamos los meses de verano para nuestra casa en Barranquilla Andrés. Había que traer muchas cosas, incluso los animales. Se basaba en trabajos, pero veníamos con mucha ilusión. Cuando llegábamos al pueblo, la familia, vecinos, estaban esperándonos para ayudarnos a descargar todo lo que traíamos, que no era poco. En el mes de junio, días antes de la noche de San Juan, se limpiaba los alrededores y los vecinos más cercanos nos juntábamos para hacer la hoguera. Se asaba papas, piñas y hasta gallinas. Cuando tiraban un bombolador, mi hermana Beri, que eso le tenía un miedo tremendo, corría para la casa, se forraba con una manta y se metía en la cama. Pero lo más gracioso, que yo corría a estrategia. Muchas vivencias he vivido en este maravilloso pueblo y sigo viviéndolas. Aquí me confirmé. Fueron años inolvidables. El catequista era Jaime Pérez. Fueron años muy bonitos, donde compartimos con amigos y amigas del pueblo y también con gente de otros municipios. Recuerdo, había muchos sitios de encuentro. Uno de ellos era el bar de Juan Suárez y Conchita. Allí se reunía la gente a jugar la baraja, a picar algo y echarse unos piscos. ¿Qué me gustaba a mí? Comer las papas fritas con queso blanco. También estaba la tienda de Juan Hernández. Hoy día la sigue llevando su hija Faina. Recuerdo que había un teléfono público donde se recibía y se hacía llamadas. Éramos tantos por hablar por teléfono que se hacía hasta cola. Pero era muy emocionante esperar por una llamada de una amiga o un amigo. También estaba la tienda de Josefita. Mi abuelita Lupe me mandaba a ir a comprar y no podía faltar el chocolate de Tirmac con almendras. Recuerdo ella, siempre lo guardaba en el cajón de roperillo de formica para darle a sus nietos y nietas y a los niños del pueblo. Mi juventud, bendita juventud, que disfruté en Barranquillo Andrés. Los amigos y amigas, incluso los de Soria, que no los voy a dejar atrás. Nos reuníamos en el bar de la Asociación de Vecinos. En esa época lo llevaba Ingenio Ramos. Pasábamos horas jugando al futbolín y charlando. Mi madre, los lunes, recuerdo, cuando llegaba tarde me decía Lumi, mira a ver a qué hora llegas a casa, que hoy no trabajas ni el zapatero. Nunca llegué a entender esa frase. Había una madre que yo admiro mucho y seguro que está aquí esta noche. Ella tenía una manera muy peculiar de llamar a sus hijos. Lo hacía con un gran silbido, porque no había móvil en esa época. Y ellos bajaban como un volador. A ver si, Amada, me hace recordar esos momentos y se echa un silbido de eso. Amada no vino, yo no la veo. ¡Ah, Marieta! En primera fila, mujer de bandera. A ver si el vio ya se olvidó. No, tan nerviosa como yo entonces. Ay Dios, voy a beber agua con su permiso. Muchos fines de semana subíamos en bici una cuadrilla a la presa de las niñas a visitar a Pepe Sánchez y a María Dolores y a sus hijos. Ellos con mucho cariño nos recibían y recuerdo, nos ofrecían comer leche de cabra y queso. Alguna vez me quedaba arriba, en las cuevas, con su hija Tita Sánchez. Aunque tenía casa en el sur y el verano lo pasaba en Barranquillo, Andrés, la juventud, bajábamos a la playa tempranito con la gente que bajaba a trabajar y luego nos poníamos en el cruce del pajar para que nos subiera cuando salieran de su trabajo. Cuando empecé a salir a las verbenas con mi hermana y las amigas, que no nos gusta, recuerdo ir a las de Paco Guedes, en el CEA de Mónica, la de Lala Marrero. Mi hermano, yo creo que no está esta noche por aquí. Uno está de viaje y el otro no lo veo. No sé si se vino escondido, pero lo puedo nombrar. Mi hermano, Joaquín y Agustín, eran y son cazadores. Antiguamente, cazaban muchos con ellos. No, como los cazadores hoy en día, que te dicen que cazas diez y no cazas ninguno. Las fiestas, desde el primer día que vivo, con mucha intensidad. Y más este año, que estoy de vacaciones. Madre mía. Empezando esta noche y terminando el último domingo disfrutando de cada acto. Yo no sé a quién salgo, si a los Saavedra, a los Pérez o a los Marreros. Creo que tengo una mezcla. Las romerías, donde se lleva la carreta del pueblo, si puedo, no falto ninguna. Coger una bandeja, servir copa y tocar el pandereto, porque la guitarra la tengo aparcada. Y cada vez más gente, de fuera y quien no, con la comida tan buena que llevan. Estando de cocinero, mi marido y Marco el de Soraya. Fuerte que pasa. Recuerdo un año en la romería de Mogán, la juventud bebía más que comía. Y yo les decía, chiquillos, coma que se tiembla. Y se acaba la bebida antes. Yo cogí una botella de ron vacía y la llené media de agua. Y la coloqué con las demás bebidas. Alguno picó, pensando que era ron. Se echó una copa con Coca-Cola. Y estaba tan a gusto que ni lo notó, que aquello no era ron blanco. Antiguamente, con un manjante de antelación, se compraba la ropa de estreno. Yo también la compré este año. A Luquita, que venía vendiendo con un furgón al pueblo. No se enseñaba ni a la mejor amiga. Pero lo más gracioso, que en algún acto, algunas repetíamos el traje. Según mi madre, es que tenía que parecer ella. La ropa era para la procesión y la elección de la reina. Aunque, la cual, las niñas íbamos con mucha ilusión. Aunque a mí, nunca me eligieron reina infantil. Que por eso siempre tuve esa espinita clavada. Pero gracias que en el 2017 decidieron elegirme reina adulta. Y se quitó esa espinita que ya tenía. Antiguamente, se hacía la bajada de la rama. Era por la tarde. Y nos cogía la noche. Llegábamos hasta Soria. Y terminamos hielados. Y hielados de frío. Y algunos de la chispa que cogía. Ni al amanecí aparecía esa noche. Otra tanta cosa que me gustaba mucho de la fiesta. Era el partido entre casadas y solteras. Era todo un espectáculo. Se jugaba en campo de tierra. Y con bastantes espectadores. Terminábamos todas empolvadas. Y algunas de las casadas lesionadas. Pero qué bien lo pasábamos. Yo propongo a la comisión de fiesta. ¿Dónde está? A vivir ese partido el próximo año. Aunque sea jugar en el campo 3x3. Lo importante es reírnos y pasar un buen rato. Las animo. Barranquillera y Soriera. Bueno, yo ahora mismo ya termino. Yo soy rápida. ¿Qué tal este? Aquí tan nervioso como yo. Bueno. Esta noche he nombrado muchas personas que ya no están con nosotros. Pero han sido parte de mi historia. Esta noche también quiero agradecer a cada persona que está haciendo esta fiesta y que han pasado por la comisión de fiestas. Solo con un objetivo. Tener una fiesta inolvidable. No se puede perder lo más bonito que conlleva hacer la fiesta. Que es el estar unidos. Yo personalmente pido que siga con la misma ilusión. Y a las próximas generaciones que cojan ejemplo y continúen con nuestro legado. Así que le pido un gran aplauso para todos ellos. Finalmente, quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche. Especialmente a Israel y a mi niña Lucía por ayudarme y desearme creer que yo podía con esto. A mis padres por inculcarme los mejores valores. El respeto, la humildad y el ser agradecido. A mis barranquilleras por animarme y darme consejos. A mis hermanas y amigas. Yo no sé quién tenía más ilusión. Si ella o yo. Agradecer a mis compañeras de trabajo. O sea, que alguna está por ahí. No la localizo. Hola, Copi. Gracias por venir. A todos y a todas, gracias. Gracias y gracias. Desearles unas felices fiestas y a disfrutar de ellas. Gracias. 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 Gracias.